aleluya poderoso es el señor dios te bendiga guerrero guerrera del señor para mí es una bendición poder compartir la brosa palabra del señor a través de este medio gloria jesús estaremos predicando bajo el tema cuando dios habla cuando dios habla cómo saber cuando dios está hablando cómo conocer la voz de dios aleluya por eso te invito a que compartas este vídeo en tu muro del facebook ya que vamos a estar por ahí por facebook live trayendo esta palabra cuando dios habla cuando dios habla el pueblo de dios tiene que conocer cuando es jehová el que está hablando y cuando no es jehová el que está hablando dios bendiga jeffrey a ivy molina siomara jiménez alexandra lópez norma guerrera de dios dios bendiga a todos los que se están conectando en esta noche del señor para mí es un privilegio yo sé que el espíritu santo en esta noche nos va a hablar y nos va a bendecir a través de su palabra gloria al espíritu santo he visto tantas cosas he visto tantas cosas que el espíritu de dios me ha invitado a compartir esta palabra con su pueblo porque no podemos seguir siendo engañados podemos seguir siendo engañados aleluya y tenemos que aprender a conocer los de dios es importante que el pueblo señor aprenda a conocer la voz de dios jesucristo hablando dijo mis ovejas oyen mi voz la obedecen la conocen porque las ovejas conocen la voz de su pastor aleluya y por eso es importante que nosotros aprendamos a conocer la voz de dios porque hay muchas hay muchas voces falsas satanás siempre va a tratar de imitar la voz de dios para engañarnos para confundirnos él va a tratar de imitar la voz de dios por eso nosotros tenemos que aprender a discernir y a conocer cuando es la voz de dios la que está hablando a nuestra vida dios habla de diferentes manera dios habla de diferentes formas dios nos habla de su santa palabra de sus santas si comenzamos a estudiar la biblia comenzamos a escudriñar la biblia el espíritu santo nos comienza a hablar a través de su palabra dios habla nuestro corazón dios habla nuestro espíritu dios puede hablar de forma de forma de forma audible dios puede usar un vaso un siervo también para hablarnos a través de ese siervo así que dios es bueno dios es bueno voy a esperar que más se conecten para entrar en el mensaje quiero saber si me ven bien si me veo con claridad amén se corta mucho aleluya quiero saber cuánto me pueden ver bien para entrar en el mensaje de esta noche veo que muchos están escribiendo que se corta otros que se frisa quisiera saber si me pueden ver bien cuánto me pueden ver bien con claridad rosa aquí no dice todo bien a lo mejor es su señal su internet busque señal a lo mejor es su teléfono a lo mejor es su teléfono que tiene que tiene problemas con la internet bueno dios te bendiga amber javier guerrero de dios te bendiga mucho dios te bendiga patricia fernández erica dios te bendiga jose dios te bendiga rebeca dios te bendiga edwin figueroa dios te bendiga aleluya poderoso dios poderoso es el señor brazo toro boche de arcos días se quiere reconciliar dios te bendiga guerrero repite conmigo marcos día señor jesús perdona mis pecados me reconcilio contigo te entrego mi corazón te acepto como mi único y exclusivo salvador escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres perdona mis pecados soy de tu propiedad amén y amén hacia adelante marcos día que tú eres un guerrero de dios y lo que dios te ha prometido lo va a cumplir así que dios es bueno sigue compartiendo manusto neto anasaya siento la unción del espíritu santo desatándose aleluya quiero quiero en esta noche voy a hablar espacio para que usted me entienda mira john walker se quiere reconciliar wow ya esto está la unción ya está comenzando a desatarse la unción ya está comenzando a fluir las personas se están reconciliando solas repite conmigo john walker en esta hora señor jesús perdona mis pecados me reconcilio contigo escribe mi nombre en el libro de la vida te acepto como mi único y exclusivo salvador soy de tu propiedad perdona mi lávame con tu sangre amén y amén wow yo siento la unción del espíritu de dios aquí de una forma de una forma especial así que prepárate que el espíritu de dios en esta noche nos vino a hablar y más o más la sulema marcos ya siento a dios que la presencia del espíritu santo está aquí la unción del espíritu santo se está desatando gloria al espíritu santo bueno vamos a entrar vamos a entrar en la palabra en la enseñanza de esta noche cuando establecer la pregunta que muchas personas hacen como yo puedo conocer la voz de dios como yo puedo estar seguro que dios el que está hablando número uno cuando el espíritu santo hace apto de presencia dios siempre escuche bien lo que voy a hablar dios siempre utiliza como confirmación su presencia cada palabra que esa boca del padre va respaldada por la presencia del espíritu santo la presencia del espíritu santo es la confirmación más segura eficaz para saber cuando dios es el que habla a nuestras vidas quiere decir que cuando dios nos habla la presencia del espíritu santo va a estar presente dando la confirmación que esa palabra ha salido de la boca del padre escuche bien lo que estoy hablando hay muchos que están hablando en el nombre de jehová y hablando en el nombre de dios más el espíritu santo no está haciendo acto de presencia esto es sumamente importante todo profeta todo hombre toda mujer de dios que habla en el nombre de jehová tiene que entender que el espíritu santo debe sellar esa palabra usted me entiende lo que yo estoy hablando el espíritu santo sella cada una de las palabras que sale de la boca de dios la presencia del espíritu santo está ahí está presente dando la confirmación la seguridad la certeza que la palabra que salió de la boca de dios aleluya es una palabra real y verdadera lo podemos ver en el principio la biblia dice que en el principio que ocurría el espíritu de dios se movía sobre la faz de las aguas y el padre comenzó a hablar y mientras el padre hablaba que hacía el espíritu santo el espíritu santo se movía sellando esa palabra el espíritu santo es el que sella la palabra que sale de la boca del padre yo no sé cuántos conocen las historias de los reyes de los reyes los reyes del tiempo antiguo tenían unos anillos y cuando firmaban un edicto o una orden gloria a dios salía de la boca del rey la escribían en una carta en un edicto y luego el rey tomaba su anillo y sellaba aquella carta sellaba aquella orden y cuando el rey ponía su sello sobre aquella carta sobre aquel edicto ya nadie podía nadie podía irse por encima de aquella orden establecida porque el sello era la certeza la seguridad que el rey era el que había dado aquella orden el sello de dios es su santo espíritu en la presencia del espíritu santo cuando dios habla tu vida el sello del espíritu santo va a estar ahí la presencia del espíritu santo va a estar ahí confirmando y sellando esa palabra gloria al espíritu santo es importante que tú entiendas que toda palabra que sale de la boca del padre siempre tendrá el sello del espíritu santo vuelvo y repito lo podemos ver en el libro de génesis cuando dios cuando dios comienza a hablar hablaba y el espíritu se movía dios hablaba y el espíritu se movía dios hablaba y el espíritu se movía porque se movía el espíritu porque estaba poniendo su sello estaba sellando aquella palabra entonces todo hombre que profetiza hay una palabra de parte de dios al pueblo tiene que entender que la confirmación más segura para que la gente conozca que es dios que está hablando por tu boca es la presencia del espíritu santo yo sé que hay muchas personas que te han hablado de parte de dios y tú no has sentido como ese sello cuando el espíritu santo sella esa palabra eso lo que impide es que la duda llegue cuando dios te habla en ti se crea una una convicción tú sabes que fue dios el que te habló yo no sé a cuántos le ha pasado que dios ha usado un vaso o dios mismo ha hablado a tu vida y cuando dios habla a tu vida tú sientes esa certeza tú sientes la convicción tú sientes la seguridad que fue dios el que te habló en ti no hay duda ¿por qué? porque es que el espíritu santo pone su sello para que la duda no entre tenemos muchas personas dudando de lo que dios le ha hablado por eso la biblia dice escuche bien que dios no es dios de confusión porque el espíritu santo lo que hace es poner su sello para impedir que la confusión llegue hay muchas personas confundidas cuando la confusión llega es sinónimo que dios no fue el que habló porque cuando dios habla la confusión se disipa escuche bien lo que estoy hablando cuando dios habla la confusión se disipa no hay lugar para la confusión ¿por qué? vuelvo y repito porque el espíritu santo se encarga de sellar esa palabra para que la confusión se disipa no puede entrar dios no es dios de confusión tenemos mucha gente confundida confundida una palabra profética que recibieron quiere decir que esa palabra profética no salió de la boca de dios porque si hubiese salido de la boca de dios la confusión no se hubiese apoderado de tu mente y de tu corazón tenemos mucha gente confundida personas que me han escrito personas que me han dicho Héctor yo me siento confundido porque tal predicador tal profeta me dijo esto me dijo lo otro pero desde que él me habló entró en mi vida una confusión yo le digo descarta esa palabra porque si desde que tú la escuchaste y la recibiste eso creó en ti confusión quiere decir que esas palabras no salieron de la boca del padre porque cuando dios habla la confusión no acompañan sus palabras sino la certeza la seguridad y la convicción que fue él el que te habló y yo quiero decirte que es dios el que ha hablado a tu vida yo veo por el espíritu muchas personas bajo confusión personas que están confundidas por una palabra que recibieron en cierto momento por una palabra que alguien te dio supuestamente que fue de parte de dios dios no fue el que habló y eso creó en ti una gran confusión pero yo tengo palabra de dios para ti el espíritu santo va a sellar la palabra que salió de la boca del padre para que no te quepa la menor duda que fue dios el que te habló que es dios el que te está hablando número dios número dos oiga bien todo lo que dios habla se cumple todo lo que dios habla se cumple no importa el tiempo que pase todo lo que dios habla se tiene que cumplir tarde o temprano sea hoy sea mañana sea de aquí a dos años sea de aquí a desaños si salió de la boca de dios se va a cumplir así que se va a cumplir lo que tú esperas porque salió de la boca del padre entonces tienes que entender dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse todo lo que sale de la boca cumple porque porque dios escuche bien lo que estoy hablando dios cuando habla cuando habla dios no es como los hombres usted y yo hablamos muchas veces sin pensar lo que vamos a hablar si el ser humano habla muchas veces sin pensar lo que va a hablar sin conocer el futuro sin conocer el mañana pero cuando dios habla es porque dios conoce el futuro es porque ya dios conoce tu futuro por eso es que dios sabe lo que habla dios de lo que habla muchas veces nosotros hablamos tantas cosas y no estamos tan siquiera seguros de lo que estamos hablando nosotros no conocemos el futuro pero dios que todas las cosas que conoce el presente futuro que va a pasar de aquí a dos años de aquí a tres años él puede hablar porque él sabe lo que va a llegar en nuestro futuro por eso dios cuando habla oiga bien lo habla con seguridad por eso el diablo teme cuando abre su boca por eso los demonios temen cuando dios abre su boca por eso el diablo quiere los hombres y las mujeres que traen palabra de dios al pueblo porque el diablo sabe que cuando una palabra de dios se desata cosas sobrenaturales acontecen lo que tú necesitas es que la boca de dios se abra a tu favor lo que tú necesitas es una palabra que salga de la boca de dios vamos a ver vamos a ver la historia el acontecimiento de los discípulos cuando se encontraban en la barca conocemos ese acontecimiento verdad los discípulos se encontraban en la barca y de repente se desató una gran tormenta una gran tempestad ya ellos habían recibido una palabra cuál fue la palabra pasemos al otro lado en seco seamos al otro lado en seco bien satanás cómo saber cuando dios ha hablado satanás siempre va a levantar tormentas tormentas para que nosotros nos olvidemos de lo que dios nos habló aquí hay personas que en esta noche están en sintonía que se encuentran en medio de una gran tormenta estoy viendo una gran tempestad en visión una gran tormenta y estoy viendo guerreros en medio de esa gran tempestad en este momento estoy viendo guerreros en medio de esa tormenta en este preciso momento esa tormenta la provocó tu para que te olvidaras de lo que el señor te habló pues sabes que mientras tú tengas esa palabra presente siempre que despierte siempre que levantes gloria al Espíritu Santo oiga bien lo que estoy hablando quiero ir despacio para que usted entienda nuestro enemigo los demonios la malicia levantan tormentas tempestades en nuestra contra para que la palabra que hemos recibido que hemos recibido de parte del Padre se nos olvide para que olvidemos la palabra que hemos recibido y yo sé que hay personas que se encuentran en medio de esa tormenta porque Dios te habló recibiste una palabra de parte del Padre y las tinieblas saben y conocen que Dios te entregó una palabra él lo sabe entonces le dijo a su demonio levanten una tempestad vayan y levanten una tormenta vamos a provocar que se olvide de lo que Dios le habló y lamentablemente hay muchos que se han olvidado de lo que Dios le habló pero si te olvidaste de lo que Dios te habló hoy el Espíritu Santo te lo trae a memoria nuevamente es obvia y el Espíritu Santo te dice acuérdate lo que yo te hablé acuérdate soy todo lo que yo te he hablado estás en medio de la tempestad estás en medio de la tormenta pero que no se te olvide lo que yo te hablé te dice el Espíritu del Señor que no se te olvide lo que yo te dije te dice el Espíritu de Dios a lo mejor se te olvidó pero hoy te lo recuerdo hoy te lo traigo a memoria dice el Señor no se te puede olvidar lo que Dios te habló ¿por qué predicador? ¿por qué Héctor? no se me puede olvidar lo que Dios me habló porque si se te olvida lo que Dios te habló escuche bien lo que estoy hablando si se te olvida si se te olvida lo que Dios te va a perderás la visión de donde Dios te va a llevar vuelve y lo repito por si no me si se te olvida lo que Dios te ha dado perderás la visión de hacia donde Dios te va a llevar hay muchos que han perdido la visión de hacia donde Dios los va a llevar porque se le olvidó la palabra que Dios le entregó y yo veo en el Espíritu personas que van a volver de nuevo a retomar la visión hacia donde Dios los va a llevar Dios te habló de un ministerio Dios te habló de algo grande Dios te habló de planes y propósitos grandes para tu vida esa era la visión que tú tenías te veías predicando entre multitudes te veías viajando a las naciones a llevar la palabra te veías siendo usado por el poder de Dios de la noche a la mañana perdiste esa visión porque el Señor te prometió se te olvidó la palabra que recibiste le estoy hablando a personas que tenían una visión que estaban enfocados en lo que Dios le había hablado lo que Dios le había hablado en cierta ocasión Dios te prometió tantas cosas Dios te dijo que haría contigo tantas cosas grandes pero se levantó la tormenta se levantó la tempestad se levantó el infierno en contra de tu vida y se te olvidó que Dios te habló y perdiste la visión hacia donde tú te dirigías el Espíritu Santo te dice te devuelvo la visión para que puedas ver hacia donde yo te voy a llevar y estoy viendo en el Espíritu el Espíritu Santo muchas personas que están en sintonía que Dios tiene cosas grandes con ellos que el Espíritu Santo le ha entregado una palabra y se han levantado tempestades yo me estoy quemando ufa se han levantado grandes tormentas para que se te olvide lo que Dios te habló pero así te dice el Espíritu Santo yo te traigo a memoria un día te hablé para que te vuelvas a enfocar de nuevo en la visión que te enfoques yo sé yo sé que te veías predicando yo sé que muchos de los que están en sintonía se veían orando por los enfermos y los enfermos siendo sanos yo sé que muchos de los que en sintonía se veían orando por los endemoniados y los endemoniados recibiendo liberación yo sé que muchos de los que están en sintonía se veían predicando en diferentes lugares pero se levantó tormentas se levantó una tempestad se te olvidó lo que Dios te habló porque enfocaste en los vientos contrarios que están soplando en tu contra enfocaste en el ataque que ha llegado a tu vida el Señor te dice desenfócate de ese ataque yo estoy viendo mujeres que el Espíritu Santo le está hablando ahora y le está diciendo desenfócate de ese ataque porque mientras sigas pendiente al ataque que ha llegado a tu vida se te olvidará lo que yo te hablé tienes que entender que cuando Dios te habla no importa lo que se levante en tu contra esa palabra te va a mantener seguro esa palabra te va a guardar esa palabra te va a proteger hay personas que están siendo protegidas por una palabra que recibieron hace años y meses atrás yo siento la unción del Espíritu Santo tengo ganas de correr amando el Señor me está hablando y me está diciendo Héctor hay personas que están protegidas por una palabra que yo le di a lo mejor pasó un año dos años hace ya de lo que Dios te dio pero sabes algo hay una protección divina hay una cubierta divina Dios te guarda Dios te protege simple y sencillamente porque Dios te entregó una palabra yo tengo una palabra yo sé que hay personas que me están viendo con una palabra con una palabra Sataná querido aleluya matarte ha querido gloria a Dios desviarte del propósito de Dios ha enviado sus demonios ha enviado sus secuaces ha enviado sus agentes para intentar robarte esa palabra para intentar que se te olvide esa palabra pero te dice el Señor hoy yo te la traigo a memoria acuérdate lo que te hablé un día te dice Jehová acuérdate lo que te hablé un día te dice el Santo de Israel yo sé que hay personas que si se pusieran a escribirme y a testificarme un día Héctor Dios me habló hace tiempo atrás me habló de un ministerio y más hoy no le estoy sirviendo a Dios se levantó una tempestad en mi contra y eso provocó que yo me apartase es que muchos me lo pueden testificar muchos me pueden decir Héctor Dios me llamó al pastorado Dios me llamó como pasó pero se levantó una tormenta de repente se me olvidó lo que Dios me habló y hoy en día me encuentro en el mundo me encuentro apartado Héctor Dios me llamó para un ministerio Dios me dijo que yo le iba a adorar Dios me dijo que me iba a ir a las naciones y hoy me encuentro retenido me siento mal porque se levantó una tempestad yo sé que hay muchos que me lo pueden testificar lo que yo estoy hablando aquí no lo estoy hablando porque lo estoy inventando lo que yo estoy hablando aquí estoy hablando bajo revelación del Espíritu Santo lo que te estoy hablando es porque el Espíritu de Dios me lo está revelando que hay personas con un llamamiento de parte de Dios personas que Dios los quiere usar poderosamente que un amado poderoso de parte de Dios personas que Dios le entregó una palabra una palabra y Satanás se levantó con ira levantó tempestades levantó tormentas y esas tormentas provocaron que te desenfocaras del propósito de Dios esas tormentas provocaron que perdieras la visión de hacia de hacia donde Dios te iba a llevar estás quemando porque la unción está sobre ti hay personas hablando en lengua porque están acordando de la palabra que Dios le habló hay personas sintiendo ríos de agua viva porque se están acordando de la palabra que un día recibieron hay personas sintiendo el fuego del Espíritu Santo porque se están acordando de la palabra que un día Dios le habló no importa el tiempo que haya pasado acuérdate de la palabra que Dios te habló un día oiga Moisés podemos hablar de Moisés ese profeta de Jehová Dios le habla a sus 40 años le dice Moisés yo te voy a usar para que tú seas el libertador de mi pueblo tú serás el profeta que yo voy a levantar que yo voy a enviar que yo voy a usar pasaron 40 años y aún así esa palabra que Dios le entregó a Moisés tuvo cumplimiento porque todo lo que Dios habla se cumple lo que Dios habla se cumple ahora escuche bien vamos a hablar de las otras voces voces gloria a Dios que intentan imitar la voz de Dios podemos hablar de la voz del enemigo la voz de Satanás que el Señor lo reprenda es un experto imitando la voz de Dios para confundir y para desviar al pueblo del propósito de Dios lo podemos ver lo podemos ver escuche bien lo que estoy hablando hay una historia que nos habla acerca de un profeta la Biblia no menciona el nombre de ese profeta pero ese profeta Dios lo levanta en el tiempo de Jeroboán cuando Jeroboán había levantado y edificado a los demonios a los baales a las imágenes y Dios levanta este profeta con palabra de juicio y Dios lo envía delante de Jeroboán aquel joven fue con una palabra profética y profetizó sobre aquellos altares profetizó sobre aquellos altares oiga bien la palabra profética que salió de la boca de aquel profeta fue la siguiente altar 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 oye palabra de Jehová altar oye bien lo que voy a hablar y esto es profético este es el tiempo donde Dios levanta hombres y mujeres a profetizar en contra de los altares que se han corromido santo santo yo siento la unción maus padre brijo masoya hablando esto este es el tiempo donde Jehová levanta hombres y mujeres se van a hablar delante de esos altantes que están corrompidos y le van a profetizar y le van a hablar palabra de Jehová soy oiga oiga bien porque hay muchas voces extrañas hay muchas voces raras hay muchas voces que son voces gloria a Dios e imitadoras hay muchas voces en los altares tratando de aparentar y fingir la voz de Jehová cuando en realidad no es la voz de Jehová pero me dice el Espíritu Santo que desate esta palabra escuche bien Dios va a comenzar a levantar hombres y mujeres con voz de Jehová y no voz de hombre e irán en Amasakim de Yama e irán delante de esos altares y profetizarán en contra de esos altares que están contaminados y arruinados oiga bien lo que estoy hablando voz de Dios se escuchará en las iglesias voz de Dios y no de hombre pero dice el Espíritu Santo voz de Dios voz de Dios y no de hombre dice Jehová yo no sé cuántos quieren voz de Dios alábalo Dios mío pero que unción voz de Dios voz de Dios Satanás ha querido que la voz de Dios no se escuche en la iglesia tenemos mucha voz de hombre mucha voz de espíritus de engaño pero vuelve la voz de Dios de nuevo Dios le va a hombres y mujeres que traerán voz de Amasama voz de Dios al pueblo prepárate porque Dios pondrá su palabra en tu boca y traerás al pueblo voz de Dios voz de Dios queremos voz de Dios cuántos quieren voz de Dios hay una unción especial hay una unción poderosa mi voz se volverá a escuchar mi voz se volverá a oír dice Jehová en medio de la congregación mi voz se volverá a escuchar de nuevo soy Amawa hermano es lamentable decirlo pero en muchas congregaciones ya no se escucha la voz de Jehová Amawa yo me estoy quemando si sientes a Dios dale libertad en muchas iglesias ya la voz de Jehová no se escucha lo que hay es voz de hombre unima y tenemos muchos predicadores reconocidos que entre hay mi compromiso es con Dios con el hombre tenemos muchos evangelistas reconocidos que supuestamente están trayendo voz de Dios al pueblo y no están trayendo voz de Dios lo que están trayendo es voz de hombre y están hablando al pueblo a su conveniencia yo siento la gloria de Jehová cuando Dios habla Dios habla oiga bien porque te voy a hablar lo que Dios me reveló hace días atrás tenemos muchos parando los altares evangelistas de renombre entre comillas trayéndole al pueblo voz de Jehová cuando en realidad no le están trayendo voz de Jehová al pueblo le están trayendo voz de hombre jamás y lo que le están hablando al pueblo es para su propia conveniencia y beneficio yo siento necesitamos hombres y mujeres que vuelvan a traerle voz de Dios al pueblo de Dios queremos voz de Dios no voz de hombre voz de Dios Samaya y Dios comienza nuevamente a levantar hombres y mujeres que traigan su voz al pueblo así dice el Espíritu Santo se volverá a escuchar mi voz en medio de la congregación oiga bien lo que estoy hablando tenemos que escuchar la voz de Dios estamos escuchando ya demasiado voz extraña por eso es que el pueblo lamentablemente mucho pueblo va rumbo al precipicio queremos voz de Dios cuando Dios habla Dios apercibe cuando Dios habla Dios amonesta cuando Dios habla Dios alerta cuando Dios habla Dios avisa cuando Dios habla algo tiene que acontecer algo tiene que suceder vamos a traerle voz de Dios al pueblo oiga bien este profeta oiga lo que estoy hablando cuando fue y profetizó se paró frente a aquel altar sin importarle que allí estaba Jeroboán Dios pondrá su palabra en tu boca muchos no van a querer invitar pastores no te van a querer en sus iglesias porque no te vas a congraciar con ellos el que trae voz de Dios no se congracia con el hombre el que trae voz de Dios no vende el mensaje por una ofenda padre pero y esta palabra el que trae voz de Dios no profetiza no habla lo que el hombre quiere oír profetiza lo que Dios quiere que se hable necesitamos voz de Dios oiga bien lo que estoy hablando oiga bien cuando Dios habla Dios no habla por hablar hermano Dios no habla por hablar Dios no habla para emocionar a nadie escuche bien Dios no habla para emocionar a nadie tenemos muchos profetas inventándose palabras para emocionar al pueblo para emocionar a la gente para que la gente los invite a predicar para que las puertas se le abran y entonces supuestamente están trayendo voz de Jehová al pueblo cuando en realidad no es voz de Jehová y entonces ahí entra el emocionalismo cuando Dios habla Dios no emociona a nadie alaba lo que él vive porque la voz de Dios no es para emocionarte es para afirmarte es para enderezar lo torcido no quiere que tú te emociones Dios Dios quiere que tú te afirmes hay personas que me están viendo que se tienen que afirmar así te dice el Espíritu de Dios es tiempo de afirmarte suya has recibido muchas palabras que te han emocionado pero no han provocado en ti firmeza número uno cuando Dios habla es para provocar firmeza en la vida del creyente usted me está entendiendo lo que yo estoy hablando cuando Dios nos habla es para que nosotros nos afirmemos en él no para emocionarnos porque de que nos vale que nos emocionemos por un ratito la emoción puede durarte una hora dos horas o hasta que el culto se acabe cuando el culto se acabe el predicador deja de predicar la emoción se te va pero cuando Dios habla Dios crea en ti firmeza y tú te mantienes firme y aunque se levante la guerra y aunque venga el ataque tú te mantienes firme palabra que salió de la boca de Dios con ti firmeza sobre Amaya entonces número uno Dios Dios no habla para emocionarte Dios para afirmarte en él cuando Dios le habla a su pueblo Dios le habla a su pueblo para que su pueblo sea firme porque es que Dios necesita un pueblo firme un pueblo sólido un pueblo firme con firmeza y cuando él habla él lo hace para crear eso para crear firmeza en el pueblo porque una palabra de emoción te puede emocionar por un ratito pero no te afirma por eso han sido emocionados por una palabra que supuestamente salió de la boca de Jehová cuando en realidad no salió de la boca y esa palabra provocó emoción pero no firmeza y Dios siempre hablará para crear firmeza en medio del pueblo número dos cuando Dios habla lo hace para alertar entonces tenemos mucha palabra linda pero hay un pueblo no está siendo apercibido ni alertado de las cosas que Satanás está planeando y maquinando lo que ¡Gracias!